En el marco del 60 aniversario del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, presidente de esta entidad, destaca los logros alcanzados. Desde entonces el BESI ha estado creciendo, trabajando, yo diría muy creadamente, y en esos 60 años de historia el BESI ha canalizado más de 40 mil millones de dólares a la región centroamericana. Hoy por hoy proveemos más de la mitad de la asistencia al desarrollo para Centroamérica. Somos más grandes que Banco Mundial y BESI juntos en la región centroamericana. Ellos son bancos más grandes, pero para Centroamérica son los bancos más relevantes. Y eso no ha sucedido en un vacío. Ha sucedido porque los dos países miembros han apreciado el rol del banco como su banco y que realmente estamos aquí para apoyarles, no solamente en préstamos, sino también en asistencia técnica e investigación. Mossi afirma que ante los recientes acontecimientos de la pandemia y desastres naturales, lograron dar respuesta con 3 mil millones de dólares en la región. La flexibilidad, la rapidez con que el BESI pudo responder con una estrategia de más de 3 mil millones de dólares en un mes de que se declaró la pandemia. Esto le permitió a los pequeños y medianos empresarios salvar algunos de sus empleos, le permitió a los gobiernos financiar las canastas con alimentos para las personas que quedaron encerradas en casa sin una fuente de empleo. Ayudó a los gobiernos a reemplazar impuestos que nos dejaron de percibir. Así que realmente el BESI pues demostró cómo puede ser una herramienta de apoyo en lo más difícil. Y luego, a finales del año pasado, tuvimos dos huracanes, ETA e IOTA. O sea, uno tras otro, solamente dos semanas de separación y causaron daño realmente muy grande y tuvimos una reunión con todos los presidentes aquí en la sede del BESI y hacían un reclamo muy justo. Decían, ¿por qué vamos a tomar más préstamos de inversiones que se acaba de llevar el huracán? O sea, vamos a endeudarnos otra vez por el mismo puente. Entonces, el banco aprobó un paquete adicional de 2.500 millones para la infraestructura resiliente donde la idea es cómo construimos mejor, no solamente reconstruir, sino que reconstruir mejor y trabajar en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático que tanto afectan a nuestra querida Centroamérica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.